¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Hoy les traigo una pequeña reseña más este look que traigo aquí Es un ahumado pero veraniego Y el día de hoy les traigo una pequeña reseña de esta paleta de DuColor Que es la nueva, que es la tropical Y está bellísima, la verdad que me he enamorado de ella Porque tiene colores muy bonitos, muy variados y la verdad pues me gustó mucho Y la verdad este maquillaje está súper súper fácil de hacer Y yo lo hice esta vez así ahumado hasta en las orillas Bueno, esta es la paletita Miren ustedes, la paleta está muy bonita, muy veraniega, muy tropical como mismo dice ahí Esta paleta trae 34 colores, incluyendo iluminador, contorno, rubor Y... ¿Qué más? Ah, y el color cremita Este de acá Así que la verdad los colores están muy bonitos Esta paleta por ejemplo de aquí no trae este espejo Pero es una paleta que sí es liviana, no es nada pesada Y me agradó que trae colores muy variados No sé, pero a la hora que la vi se me hace parecido a una paleta La de BH creo, si no me equivoco Este, que bueno, la he visto pero nunca la he tenido Pero esta paleta de acá por ejemplo está muy linda Lo que me ha sorprendido muchísimo es que los colores pigmentan súper bien Así que como que eso sí me sorprendió mucho de esta paleta Miren, les voy a enseñar este color de acá que se llama Tequila Sunrise Algo así Miren, es un color naranja muy bonito Y tenemos este de acá que se llama Piña Colada Los colores pigmentan hermoso la verdad No les voy a mentir Este, cada color me ha sorprendido Ahí está Los colores de acá por ejemplo Los verdes, morados Eso no lo he utilizado todavía Solamente estos de estos colores Pero me han gustado mucho Este de acá por ejemplo que se llama Lucía Ven Y a ver, vamos a ver Este de acá que se llama Purple Miren La verdad que los colores a mí me han enamorado completamente Porque trae colores muy intensos Este no trae colores como que neutros Más que todo son colores como que muy Muy este Muy como para verano Y miren Les voy a decir la verdad Miren ustedes Aquí nomás poniéndolo Miren Sin primer ni nada Miren como pigmenta ¿Vieron? La verdad que me quedé con los ojos así como que No sé, no sabía ni qué decir Miren, miren los colores Y no tiene nada de primer Y miren La verdad que Me gustó mucho Y lo bueno de todo chicas Es que a mí por ejemplo La marca Educolor Este A mí me han Este Siempre me dan el código de descuento Para que ustedes les salga más barato El código lo pueden utilizar En cualquier país Que ustedes estén Este lo pueden aprovechar Para que les salga menos Este 10% menos A ustedes Un poquitito menos Para que al menos Se ahorren un poquito ¿No? Así que este También aquí en esta paleta Trae La mayoría son colores mate Algunos que otros son como que satinado Por ejemplo Este piña colada Es un color Este Como un dorado Pero Más clarito Como un amarillo así dorado Este es lo que es este El contorno ¿Ven? Este es el color crema Que lo pueden utilizar Para el hueso de la ceja O para abajo de los ojos Ahí están Estos dos Y lo que es el rubor Es como un tono naranjita Y el iluminador Ok Está iluminado La verdad que yo dije Bueno La verdad que yo no había probado Esta paleta La había visto Creo que hace una semana Creo que la han puesto a la venta Creo Casi una semana Y la verdad que está muy linda Me gustó mucho los colores Porque son muy intensos Y ahora que ya se viene el verano Pues yo creo que está de maravilla Por eso que quise realizar Este maquillaje para esta paleta Aunque creo yo que con esta paleta Pueden crear muchísimos maquillajes Ya ahorita se me Me habían hecho una petición Una chica Este Un maquillaje inspirado a pavo real Se los voy a hacer chicas Pero este maquillaje También me gustó mucho Porque no lleva delineado Y miren Los colores pigmentan muy muy bien Me gustó mucho Como quedó esta parte de acá Porque como quedó bien ahumada Los colores No hay que batallar mucho Como que para difuminar Eso sí me gustó bastante La pigmentación Está súper súper buena Y si les recomiendo pues No sé Yo la verdad Si se les recomiendo mucho Las brochas también me encantan De esta paleta Para esta maquillaje También utilicé Lo que es El iluminador El contorno Y el rubor Utilicé estos también aquí Y ustedes pueden ver El iluminador Es como que más blanquito Lo utilicé aquí Ahí está Y la verdad pues Es una paleta Creo yo que hasta Incluso la pueden llevar De viaje Si es que por ahí sales No sé La puedes llevar Porque la verdad Si es una paleta Que trae pues también Para el rostro Así que Creo que pueden aprovechar mucho Y bueno pues chicas Eso sería todo Es una reseña muy breve Muy rapidita Pero me gustó mucho Esta paleta Este DuColor Hacen bien internacionales Así como las brochas De su paleta En todo lo que tenga Esta marca Ya saben El código de descuento Que lo pueden utilizar Y bueno pues mis dos Eso sería todo Les dejo con el maquillaje No se olviden De dejarme un dedito arriba Y suscribirse también al canal Así que aquí abajo Déjame un comentario Que maquillaje quieres que realice Así que nos vemos Bye bye Bueno chicas Comenzamos el maquillaje Con un corrector Y ya saben Que utilizo Mi esponja Pueden utilizar también Brochas chicas Hasta incluso Con los mismos dedos También lo pueden hacer Lo único que sí Traten de que no Vayan a quedar Esos pliegues Difumínenlo bien Y también incluso Pueden aplicar Un poquito De polvo translúcido Polvo suelto Ahora voy a estar Utilizando esta paleta Y primero Voy a estar ocupando Un color Como un color cereza O fuchsia Algo así Es un color muy bonito Voy a estar Aplicando poco Pero este poquito Vamos a tratar De difuminarlo Y de elevarlo Un poquito Para que sea Nuestro color De transición Ok Primero La primera sombra Que sí me gusta aplicar Pues me gusta Como que sea de fondo Para que de esa manera A aplicar Los siguientes colores Y quede como Un ahumado Muy bonito Bueno chicas Como siempre les digo En estos maquillajes Si hay que Hay que tomar Un poquito De tiempo Yo ahorita De verdad Estoy tratando De hacer Como que Los maquillajes Tal vez un poquito Más elaborados Pero sí estoy tratando De aprender Un poquito más En lo que es Cuestión de Juntar los colores En difuminar En esos Que me esfuerzo Un poco Y bueno Después de haber Aplicado un poquito Más chicas Vamos a aplicar Un poco más De sombra O puedes cambiarla Por una Que sea Un tonito Más oscurito Ese tono Que apliqué La verdad Está muy lindo Y lo voy a estar Aplicando con otra brochita Esta brochita Es de Ducolor La otra brocha Es la que me viene En una paleta De Kylie Y esta brochita De acá Me gusta Porque siento yo Que ayuda muy bien Para lo que es Este aplicar Y también difuminar Luego de aplicar La segunda sombra Tenemos que volver Con la primera Porque de esa manera Vamos a poder Difuminar Las orillitas Y que el ahumado Pueda lucir más bonito Vamos nuevamente Con el corrector Puedes utilizar Una base blanca Un corrector blanco Lo que tú gustes Si es más clarito Mucho mejor todavía Porque de esa manera La sombra Va a pigmentar Muchísimo más Ahora voy a aplicar Este color amarillo Es como un amarillo Neón Porque la verdad Si piquita bastante Lo estuve aplicando Con esta brochita Que ya la tengo Como que un poco Manchada La brocha A pesar que la he lavado Esta de du color Ya se me ha manchado Un poco Porque hay Algunas sombras Que se manchan Las brochas Y a veces no salen Por más que uno La esté lavando Ahora vamos a utilizar Estos dos colores Naranjitas Primero vamos a utilizar El más clarito Y lo vamos a poner Como que en el de la mitad Del párpado móvil A toquecitos Vamos a ir juntando Y metiendo un poquito Este naranja Entre el amarillo Y luego vamos a utilizar El otro naranja Que es más oscuro Y lo vamos a aplicar Más a la orilla Luego de aplicar Estos tonos naranjas Voy a regresar Con la segunda sombra Y vamos a tratar De aplicarla Y también difuminar Alrededor de lo que es El arco Ahora aquí vamos a utilizar La sombra más oscura Pero sí vamos a aplicar Un poquitito más Para que agarre Un poco más De intensidad La sombra Y se pueda ver Esos contrastes De colores Porque es muy importante Juntar los tonos Y que se vean Súper lindos Debajo de las pestañas Inferiores Voy a estar aplicando La sombra naranja Y en la línea Del agua No puse nada Chicas Porque como ya Por si el maquillaje Estaba súper llamativo Ya quise solamente Aplicarlo un poquito Una sombra más cálida Nada más Pero si ustedes Quieren hacerlo Más intenso todavía Les puedes poner Incluso Un lápiz negro O le quieras Bueno No sé Muy les de cosas Ustedes saben Ahora vamos a pasar Máscara Si ustedes gustan Pueden hacer delineado Pero yo quise hacerlo Así nada más Este más sencillo Porque a mí me gusta De esta manera Porque de esa manera Podemos ver el efecto Que da entre Entre todas las sombras Ahora voy a estar Utilizando estas pestañas De lujosa lashes Se llama Charlie Y son unas pestañas Muy lindas La verdad Se ven muy bonitas Y vamos a estar Aplicando ahora La primera sombra Pero vamos a difuminar Las partes de las orillas Para que se vea mejor El ahumado Y luego voy a utilizar Este color Que es como un doradito Clarito Pero más como Amarillito Algo así Y voy a aplicarlo En el hueso De la ceja Para poderlo iluminar Pero también Ojo Que vamos a tener Que volver Con la primera sombra Y vamos a terminar De difuminar Ahora ya hacemos Lo que es el rostro Aplicamos nuestra base Aplicamos nuestro Corrector Y lo aplique Con mi esponjita Como ya hemos aplicado El corrector Vamos a retocar Nuevamente La sombra Ahora voy a utilizar Este polvo De lour Que es en el tono Yellow Esto de acá Si es bueno Pero a mi Me da como Un poco de alergia Por lo que Me da ganas De estornudar También vamos a aplicar La máscara De pestañas Puedes aplicar Varias capas Para que gustes Y terminamos Ya casi Con el iluminador Ya saben Chicas Con el labial Depende de cada una Puedes ponerle rojo Fuchsia Amarillo Celeste Todos los colores Si gustas Pero yo quise Ponerle como Un tonito Así diferente Y bueno Chicas El iluminador El rubor Y el contorno Es de la misma paleta Ok Y bueno Así es como Acaba el maquillaje Solamente le puse El labial Nude Nada más Y un poquito De gloss Encima Así nada más Quise aplicarlo Pero lo que Si quería Pues es que Se notara Pues la sombra Y bueno Pues chicos Eso sería todo Espero que les haya Les haya gustado El maquillaje Y no se olviden De regalarme un dedito arriba Y suscribiros también Al canal Así que nos vemos Hasta el próximo tutorial Déjame aquí En comentario Que maquillaje Quieres que haga Así que mis dolls De aquí será Hasta la próxima Bye bye